Más allá de ganar, de ganar, ¿cuáles son sus píos sobre el mundo? Bueno, en mi caso, no sé si todas opinan lo mismo, creo que es más que todo darnos a conocer y dar a ver a todo el mundo el talento que tenemos todas nosotras. Va más allá de lo que estaban diciendo del físico, no solamente vernos bonitas en pantalla, sino también aportar algo al mundo del entretenimiento. Darnos a conocer y aprendizaje, aprender tanto de nosotras mismas, como del equipo de producción, como del jurado y de todas esas herramientas que nos dan. Creo que nada más estar en una casa de televisión como lo es E-Entertainment, ya es un escalón bien alto en lo que cada una quiere lograr, porque todas hemos llegado al consenso de que nos encanta el mundo del entretenimiento, cualquiera que sea el área en el que nos vayamos a desenvolver, nos encanta el mundo de la animación, la radio, la televisión. Y bueno, nada, esto ha sido una oportunidad bellísima y creo que todas estamos súper agradecidas. A mí me encanta mi carrera y creo que puedo aportar también una visión distinta, una perspectiva distinta del que ellas pueden dar. Y eso no solo en el reality, no solo en el día a día, sino también en el momento de trabajar. Tengo una perspectiva distinta gracias a mi carrera que me da la posibilidad de vislumbrar todos los ámbitos sociales y de alguna u otra forma analizar, analizar por qué estos se dan, de qué manera. Y bueno, también un sentido más humanitario, se podría decir. Yo creo que principalmente el aprendizaje es de que cuando uno hace las cosas con ganas y queriendo y poniéndole el corazón, sale perfecto. Porque en nuestra producción tuvimos el placer de trabajar con gente súper comprometida en cada uno de sus ámbitos, cada quien hacía su trabajo al pelo y eso nos ayudaba a nosotros a sentirnos más cómodas. Y como era una primera experiencia en televisión, obviamente teníamos como ciertos nervios y tal, pero ya luego nos sentíamos en casa y de verdad que todos se portaron súper bien con nosotros. Yo digo que fue una experiencia como un campamento. Por lo menos yo soy muy emotiva, a mí me van a ver llorando todos los días en el reality porque lloro por cualquier cosa y además de que uno le agarra cariño tanto a nosotras mismas, nos agarramos cariños como a la gente que trabaja ahí. Se siente que eso, uno se siente más conectado y por eso para mí fue una semana tan, tan emotiva. Tanto el jurado como los coach nos enseñaron muchas cosas, nos dieron bastantes tips porque ellos mismos trabajan en el medio y esos tips de verdad que los podemos utilizar para cualquier cosa que queramos hacer en el mismo medio. Sobre todo si queremos aprovechar la palanca para hacerlo de animación, cosas así. O sea, todo lo que nos dijeron, tanto el jurado como los coaches fue increíble y fue un aprendizaje inmenso para cada uno de nosotros. Lo más difícil creo que puede ser resaltar porque, bueno, falta María Antonieta, pero las cinco teníamos cosas distintas, cada una tenía un talento, entonces eso, tienes que tratar de resaltar con gente que es realmente buena. María Antonieta está en clase, Mari, te extrañamos, nos falta nuestra tiny aquí. Pero no, bueno, sí, la verdad que el tema de la convivencia, claro, como es una competencia, se puede hacer medio incómodo, pero la verdad es que nosotros nos llevamos súper bien porque somos chamos que estamos viviendo una experiencia que no se ha vivido nunca antes. Es la primera vez que Chica ahí hace un formato reality. Ya ha habido otras ediciones en Colombia, en Centroamérica, en México, y nunca había sido en modo reality, entonces todas estamos viviendo esta experiencia nueva que, bueno, esperamos que les guste muchísimo y que a la gente la entretenga. Bueno, por lo menos yo el año pasado intenté, mandé mi video, no quedé y para mí fue súper frustrante porque yo quería quedar. Y dije este año, bueno, lo voy a volver a intentar y mira dónde estoy. Entonces yo digo que lo intenten y yo creo que cuando uno se propone algo, uno lo puede lograr. Entonces, si quieren intentarlo, intentenlo, además que no se pierde nada intentándolo. ¡Chao! ¡Gracias!